Al terminar la audiencia, el abogado de Rizik afirmó que obtendrá una sentencia de absolución a su favor, ya que según él, lo dicho por los testigos de que se encontraron armas de fuego y droga en la finca del acusado es incoherente y sin fundamento. No pueden hablar del tiempo porque ya se le olvidó. No pueden hablar de cómo se trasladaron porque no se acuerdan cómo se trasladaron. No se acuerdan si había agentes de la DNCD, no se acuerdan si estaba el fiscal de Monteplata, no se acuerdan absolutamente de nada. Mientras que Rizik manifestó que probará su inocencia al 100%, afirmando que su finca en Monteplata es un lugar de trabajo. Voy a probar 100% que soy inocente. El certificado del INACID dice presencia de droga, presencia. Los jueces establecieron que en la audiencia del 28 de junio se seguirán escuchando los testigos del caso. Carla Polonio, 1 más 1.